Muy buenas a todos chicos, aquí Jack Gaming y hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez está dedicado para otra vez Call of Duty Black Ops 4, pero vamos a tocar un tema un poco más específico y el tema que vamos a tocar es el de las rachas. Cuando digo tema de rachas, bueno en realidad quería explicar más o menos el método que yo considero el más efectivo y rápido para sacar rachas. Yo personalmente no soy una persona de sacar rachas altas porque tampoco es que soy pro player, pero tengo una manera que es bastante efectiva, que creo que es la que en realidad usa todo el mundo para sacar sus rachas altas y bueno está separado en lo que yo llamaría tres partes. La primera es el setup de tu clase, entonces si nos vamos aquí a create a class les voy a enseñar el setup de clase que yo utilizo, que me parece el más efectivo y bueno por ejemplo una de las armas que utilizo bastante cada vez que quiero jugar así para sacar rachas y todo eso, que me salga un gameplay entretenido con bastantes rachas es esta, la GKS. Desde los últimos parches la tocaron bastante, entonces el arma mata de lejos, mata una cantidad considerable, entonces yo la considero una tremenda arma, es mi segunda arma favorita porque la primera vendría siendo la APR. Pero bueno, los attachments, los que ven aquí en pantalla en realidad no son los que yo normalmente utilizo, lo que pasa es que prestigie el arma para poderle poner el kill counter y bueno no es lo que a todos los attachments aún, pero los que yo normalmente le pongo son este acá, reflex sight, le pongo grip y aquí donde está el long barrel le pongo grip 2 para que sea un rayo láser y todas las balas vayan al mismo lugar. Y quake draw obviamente porque para subir una fracción de segundo apuntar un poco más rápido. Una de los key features que tiene que tener tu clase si quieres sacar las rachas un poco más rápido es esto que está acá, que es el comsec device. El comsec device lo que hace es que te reduce el costo, por así decirlo, el precio de los scorestreaks o de las rachas. Aquí sale la descripción, scorestreaks are earned at a discount cost, eso quiere decir que tienen un descuento en su precio. Los perks, bueno, no importan mucho, esto ya depende de tu gusto y tu estilo de, o sea, tu propio playstyle pues. Entonces van a ver que esto que está aquí, el comsec device, es bastante importante porque por lo que vamos a la segunda parte que vendrían siendo los scorestreaks. Pueden ver aquí en pantalla que, por ejemplo, el número amarillo es lo que cuesta normalmente el scorestreak y en azul está el, por así decirlo, el descuento reducción de precio en cuanto a puntos para poder sacarlo en una partida. Entonces este es el setup de scorestreaks que yo llevo, que son UAV, Halestorm y Sniper's Nest. El Sniper's Nest siempre lo varío entre la mantis y el attack chopper, o sea, siempre utilizo cualquiera de estos tres como mi scorestreak o mi racha alta, cualquiera de estos tres que están acá. Y bueno, pueden ver que el Sniper's Nest solo cuesta 1,050 puntos, pero con el comsec device cuesta 850. Para el Halestorm no es 150 como coste base y 750 con el comsec device. Y para el UAV, que es uno de los más fáciles, es 550 de precio base y 450 con el comsec device. Ahora, vamos a lo que vendría siendo la tercera parte, que vendría siendo como el punto clave para poder sacar esas rachas bastante rápido y que sea un gameplay eficiente, si es que quieres sacarlas varias veces o apuntas nada más que a sacarlas una vez y decir, oh, yo la saqué. Pero bueno, yo utilizo el UAV como base siempre y todo el tiempo, porque una vez que tú sacas el UAV, cada vez que alguno de tus compañeros en el equipo mate a algún enemigo, te dan puntos a ti. Creo que te dan alrededor de 10 o 15 puntos, que creo que es UAV Assistance o algo así. Entonces viene bastante bien, porque si estás en un equipo que va a piñón, que siempre está rusheando y matando gente, tú sacas un UAV y te empiezas a sacar un poco de puntos en base a lo que ellos estén matando. Ya después del Hellstorm es cuando ya vas un poco más adelante, sacas esto, entonces yo utilizo normalmente esta racha para cazar spawn, que normalmente cuando ya veo que los matamos a todos y están todos renaciendo en el spawn, saco el Hellstorm y ahí mismo donde están naciendo los agarro a todito. Y bueno, normalmente uso Sniper's Nest o Attack Chopper o Mantis, cualquiera de estos tres, porque los precios no varían mucho. Pueden ver que el precio base del Sniper's Nest es 1050, el de la Mantis es 1100 y el de la Attack Chopper es 1300, pero si ves el precio con el Compsick Device, ven que no cuestan tanto. 850 el Sniper's Nest, 900 la Mantis y 1000 el Attack Chopper. O sea, ven que no varían mucho los precios, o sea, varían de 50, o sea, 50 acá, 50 acá y 50 acá. Bueno, 50 acá, 50 para acá y 100 para acá. Entonces vienen bastante bien. Normalmente el Sniper's Nest es el que utilizo yo, porque es preferencia personal. Me divierte sacar el Sniper's Nest, hace muchísimo menos ruido que el Attack Chopper, eso sí, tarda un poco menos, dura un poco menos en el aire, porque creo que resiste, creo que son tres bazucasos. El primero, la primera vez que le disparan un lanzacohetes, él lanza las bengalas para evitar que le peguen y ya después esos dos lanzacohetes más y ya para el piso. Pero es bastante bueno y en mapas tipo Icebreaker y todo ese tipo de mapas viene bastante bien. Y ahora la parte final, que es clave para poder sacar los Square Streaks que tú quieres, es este especialista que está acá, el Crash. ¿Por qué digo el Crash? Bueno, como podrán ver a continuación en este pedacito acá, yo utilizo bastante el Crash porque el Crash es una fábrica de puntos. ¿Qué quiero decir yo cuando digo fábrica de puntos? Por cada cosa que tú utilices del Crash, te regalan puntos. O sea, por ejemplo, cuando tú utilizas el TAC Assistance, que vendría siendo darle vida a todo tu equipo, si todo el equipo está vivo y utilizas el especialista en ese momento, te dan 25 puntos por miembro del equipo. Entonces son 25 tú y 25 los otros 5 si estás jugando en Team Deadmatch. Entonces eso vendrían siendo 125 puntos para el bolsillo. Entonces eso te viene perfecto. Y la segunda cosa es el Supply Pack que vendría siendo cuando dejas tirada la munición en el piso para que tus compañeros la utilicen. Si estás jugando en un equipo, o sea, en un party, lo más recomendable es que le avises a todo tu equipo Hey, mira, acabo de dejar un Assault Pack aquí tirado en el piso en agarrar munición. Entonces por cada compañero que agarre tu munición son 25 puntos que te regalan. Entonces ahí está, más puntos. Pero lo mejor de esto es que cada vez que tú agarras tu munición y matas a alguien, en vez de darte 100 puntos por el kill, te da 125. Y otra de las mejores cosas es que si matas, o sea, mientras estés utilizando la munición y matas a alguien del otro equipo que además esté usando chaleco antibalas, te da 150 puntos. ¿Por qué? Porque un kill hacia una persona que esté utilizando chaleco antibalas directamente son 125 puntos porque dice, mataste a un enemigo que estaba, por así decirlo, con armor. Te lo dice cuando lo matas. Entonces utilizando tu propia munición son 150 puntos. Y esto viene bastante bien. Entonces, repasando lo que ya había dicho. Primero, el Class Setup. Tienes que utilizar un arma con la que tú te sientas bastante cómodo, que sabes que matas bastante. Un ejemplo vendría siendo la ICR, que es un rayo láser, o la GKS, que también es otro rayo láser. La segunda parte vendría siendo tu organización de Scorestreaks. ¿Cómo crees tú que te puedes ganar los puntos más eficientemente y más rápido? Y por último, el especialista que estés usando. El especialista es muy importante. Eso sí, el Crash es el que yo recomiendo, pero otro que también puedes usar a la hora de sacar tus Scorestreaks es el Recon. Y algunos preguntarán, ay, ¿pero por qué el Recon? Porque, bueno, el Recon cuando utiliza el Pulse Vision, que es el pulso para ver a los enemigos a través de las paredes, cada vez que el pulso pasa y taggea a alguien son 10 puntos. Entonces, imagínate que taggeaste a los 5, entonces ahí van 50 puntos. Y vuelve a pasar el pulso otra vez y taggeaste a los 5, entonces son 50 puntos más. Y así lo que vaya durando el especialista más lo que tú mates. Entonces, esa es una otra manera. Si eres así tryhard y te gusta usar el Recon para esta clase de cosas, ese es otro que te recomiendo. Pero bueno, en realidad, estos son los tips que yo te puedo traer o que te ofrezco, que son los que yo utilizo, que son los que me parecen bastante eficientes. Eso sí, estos están rodeando mi playstyle. Eso sí, te los recomiendo porque a lo mejor tú juegas igual que yo o te parecería interesante aprender otro método. Bueno, aquí espero que estos tips te hayan funcionado. Y bueno, esto es todo lo que les puedo traer por hoy. Esto ha sido Jack Gaming, señores. Se me cuidan.